Cuando yo paso en el carro, ella se monta y me toca la corneta No dejo de tocarla, no dejo de tocarla, a mi me gusta tocarte la corneta Adelanta la cola, a ella le gusta tocarte la corneta No dejo de tocarla, a mi me gusta tocarte la corneta Adelanta la cola, a ella le gusta tocarte la corneta No dejo de tocarla, nene me tienes inquieta Yo quiero agarrarte a ti como marioneta Móntame en esa camioneta y dale run run, pero de ahí di vuelta Es que esta noche ando suelta, yo quiero de tu cariñito hasta que me duerma Dame de mi medicina que estoy enferma, es que me mata la espera Yo quiero ese dulce, échale canela, contigo bailar la noche entera Dime si te gusta esta morena, quiero que me muerda como una pera Tócame la corneta, adelanta la cola Tócame la corneta, no dejo de tocarla Tócame la corneta, adelanta la cola Tócame la corneta, no dejo de tocarla Cuando tú me tocas la corneta, todo se me altera, se me prensa la vena Tú eres más arrecha que mata sin carretera, tócatela como Pamela Saque la lengua, la tengo seca, dame beber de tu ponchera Yo sé que la tiene llena, de siempre la pierna hay más cariño Cuando yo paso en el carro, ella se monte y me toca la corneta No dejo de tocarla, no dejo de tocarla Es pam, 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 Con quien más Un chocolate Que no sabe Maru Paca Pan produce